Buenas tardes, señora Mastra. Una cosa para que yo me acabe de enterar y dos pequeñas preguntas. La primera, decía, desde el mes de abril la Comisión Europea había informado ya a los Estados que se podía bajar el IVA y que no se iba a iniciar ningún proceso sancionador. En ese momento entonces, nosotros que dijimos a la Comisión Europea, está bien, pero aún así vamos a seguir pagando más, porque es lo que marca la ley. Lo que hicimos fue poner el precio máximo de las mascarillas, como usted recordara. No, pero estoy hablando de la reducción del IVA, no de los topes de los precios, sino de la reducción del IVA. Sí, pero nosotros hemos ido tomando. Sí, pero al final estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de bajar el precio de las mascarillas, ¿no? Del 21 al 4%, que ahí es donde se nota. Sí, sí, pero estamos hablando de... No, que se negocie con ellas. Y no me diga que no se notó el precio máximo de las mascarillas. Cuando limitamos el precio máximo de las mascarillas. ¿En qué se notó? Pues se notó en que bajó el precio de las mascarillas. ¿Hasta dónde, en comparación con lo que podríamos haber hecho del 21 al 4%? No, no, pero si yo no le digo que no lo vayamos a hacer... No, claro, pero la pregunta es por qué no lo hicieron. Que no lo vayamos... Bueno, pues por lo que le hemos dicho, por lo que le estamos diciendo, tanto la ministra de Hacienda como yo misma, que lo que queremos es, bueno, pues que lo que hagamos sea tenga derecho. Es decir, lo que no podemos es saltarnos un agua. Si lo entendemos como país, es saltarnos una normativa comunitaria. A pesar de que quien vigila por el cumplimiento de la normativa, en abril les dijo que no iban a iniciar procesos sancionadores. Entonces ahora vamos a volver otra vez a preguntar, ¿es verdad? ¿Lo podemos hacer? Estamos hablando con la Comisión Europea de manera constante. Y estamos hablando con ellos para ver si en estas semanas ya podemos tomar... ...sobre lo de la... ...sobre la...